Buenos días, bienvenidos, arranquemos ya el show de las mañanas, esto es solo a todos. Hola, hola. Oye, de verdad que este cumpleaños ha sido toda una producción, de verdad. Pero escúchame, 120 soles por el menú, me parece muy poca plata. Por el menú. Multiplica 120 soles, por 150 personas salía como 18 mil soles. Pero 18 mil soles para Paolo Guerrero, ¿cuánto es para ti? Es como 15 soles. No, un sol 50, un sol 50. Son dos años de trabajo en Mesiche. Bueno, Mario Iribarren viene más adelante al programa. No ha llegado, Mario, ¿qué pasa? De repente está dejando a su novia por ahí, ¿no? Ayer ha declarado que ya la besó, ¿ah? Sí, no, admitió, admitió. Veamos entonces qué dice Mario Iribarren sobre su, no sé si novia, amiga cariñosa, Ivana Iturbe. Qué linda parecida. Saliente o entante. Sí, si te tuviera que decir que le pidas a Ivana en una palabra, ¿qué es lo que pasa? La palabra que he repetido en las últimas semanas, encantadora. Ay, el amor. Llega en el momento que menos te lo imaginas. Ya Mario Iribarren lo flecharon. Cupido está seguro que Ivana Iturbe es la mujer indicada. Entonces, el amor no se busca, no llega de la nada. Tuve la oportunidad de conocer a Ivana el sábado antepasado, el día del concierto. Para ser sincero, ya le había echado el ojo hace tiempo. Y ya me había aparecido una chica muy linda, pero nunca había tenido la oportunidad de acercarme. Y el primer chance que tuve lo aproveché. Y de verdad que me siento contento de haberlo aprovechado. Es que el capitán del rojo estaba esperando que la modelo le dé fin a su relación que mantenía con Icar Parodi. Esté suelta en plaza y atacar. ¿O nos equivocamos? Algo así. Es que es verdad que tiempo atrás que ya me había aparecido una chica muy linda. Pero las cosas se dieron solas, así, por cosas del destino. Ese amor es correspondido. Porque Ivana tuiteó lo siguiente. Me gustas. Hay cosas que no se pueden ocultar ni siquiera con una sonrisa. Lo cual no dudamos. Por eso el fin de semana tuvieron su cena romántica. Como vemos en esta fotito. El de camisa rosada es Mario. Y la que está a su costado, Ivana. En esta otra foto, que fue al día siguiente, vemos a los tortolitos haciendo compras. Pedí que me acompañe a comprarme un televisor. Tenía planeado comprarme un televisor hace tiempo, así que me acompañó aquí al yoga y a comprarme una tele. Porque esas son las imágenes que salieron, ¿no? Pero miren bien el detalle. Ambos se sostienen de la cintura. Por lo visto, les es difícil separarse. Es imposible negar que Ivana es una chica guapa, angelical, que no solo con su belleza puede encantar. Si no, con su personalidad. Pero, ¿cuál de estas características habrá conquistado a Mario? Bueno, inicialmente todo entra por los ojos. Tú eres una chica así, ya linda todos los días. Pero ya lo que te cautiva es la personalidad de alguien, ¿no? Como dicen, el físico trae, pero la personalidad te enamora. Es una frase en la que yo creo mucho. Y cuando la conocí, conversé en las paleras con ella, me di cuenta que... Que quería conocerla más y lo logré. Por cierto, dicen por ahí que el Capitán del Rojo atrasó a un veterano personaje de Shollywood que le gusta torear becerritos. ¿Será cierto eso? No, 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 en ningún momento. Es más, al día siguiente de conocer Ivana hemos ido a comer todos a la raza náutica, también hice el video. Y a Pavón yo le manifesté desde el primer momento que me interesaba Ivana, ¿no? Que me había quedado flechado por ella. Y Pavón con mi amigo me dijo, dale, dale con fe. Pavón en ningún momento ha dicho que quiere estar con Ivana, ni mucho menos por el estilo. Siempre alabó su belleza, nada más, ¿no? Y dijo que le parecía una niña muy linda, pero... Pero de ahí a que lo haya dicho con alguna otra intención, nada que ver. Mario e Ivana hacen una linda pareja. Ahora, muchos están felices con esa unión, pero otros no. Y a ellos, el Capi, les dedicó estas palabritas. Les gusta criticar o hablar mal, les digo, dale, ¿a quién le hacemos daño? ¿Con quién me meto? ¿A quién le afecta? Creo que a nadie, ¿no? El amor no es algo malo. Y si tuve la oportunidad de conocer Ivana por casualidades del destino, creo que no me estoy metiendo con nadie. El combatiente, después de seis meses, vuelve a escribir una nueva historia de amor. Al lado del angelical Iván Isurbe, quien desde hace una semana se ha convertido en su musa inspiradora. Ahora, me dice, Ivana lo coge de atrás para ver si el televisor que compraban era pantalla plana o curva. ¿Pero qué tiene que ver la espalda de Mario Iribarren con la pantalla plana o curva del televisor? Por eso, pues. Tiene Mario Iribarren, ¿ah? No se va a salvar de las preguntitas. Yo lo veo que está hablando muy en serio. No es a la broma. Admitió que se la chapó a Ivana Iturbe. Lo admitió a quien le comparte. Yo lo veo ilusionado, metiche, no me vas a decir que no. No, la recontra, la recontra. Aparte, el día del evento de la revista Pandora, ella lo rondaba y lo rondaba y lo rondaba y lo miraba. Eso se llama camote. Ojos de deseo, de repente. Un poquito de deseo. Aquí es una linda pareja. Oigan, pero a la vez de toda esa megaproducción, del santo de Doña Peta, ¿quién es el galán de Doña Peta, mi querida Grinda? Oye, ¿será el quiropráctico? El quiropráctico, el que le saca todos los... Yo ando, sir. El que le saca los conejos. Llegó con flores, qué galán. Vamos a ver la nota, a ver si es este señor. Galán de Doña Peta. De que le saca los conejos. Feliz cumpleaños, amor. ¿Cómo es eso que amó de Doña Peta? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Hay algo ahí, eso es algo fuerte. Maestro, ¿cómo es eso de amó de cuento? Un poquito, pues, no me da cuenta. Amor, ¿es eso que vemos? Con esta frase romántica y con un ramo de flores, apareció este neoyorquino caballero, cual galán de telenovela, vestido elegante para locación. Feliz cumpleaños, amor. Amor, ¿cómo es eso que... Feliz cumpleaños, amor. Amor, ¿cómo es eso? Feliz cumpleaños, amor. Amor, ¿cómo es eso que... Se celebraba los 65 años de su paciente favorita, Doña Peta. ¿Es el quiropráctico de Doña Peta? Sí, sí, claro, es mi paciente favorita. Este reconocido quiropráctico, nacido en Brooklyn, tiene en su lista varios personajes conocidos. Curiosamente, también, entre ellos, el coyote Rivera, hermano de Paolo. Se dice que mantiene una estrecha amistad con Doña Petronila González. Por eso no dudó ni un solo segundo en asistir a la fiesta con detalle incluido. Recordemos que horas antes, Mamá Peta se fue al centro quiropráctico para estar lista para la noche. Como sabía que en la noche tenía que bailar a más no poder, se fue acompañada de su familia a un quiropráctico para ajustarse los discos. Y es que se notaba que la noche prometía. ¿Qué tiempo conoce usted, Doña Peta? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo conoce usted, Doña Peta? Casi dos semanas. ¿Dos semanas? Sí, sí. ¿Qué es la favorita? Exacto, en dos semanas. ¿Y qué tal Doña Peta como paciente? ¿Cómo? ¿Qué tal Doña Peta como paciente? Sí, claro. ¿Usted usa esas palabras con sus pacientes? ¿Cómo? Decirle amor a Doña Peta. Oh, sí, que tengo amor por todos mis pacientes. ¿Por Doña Peta? Lo siento, mía. Estos son los momentos precisos donde se le ve al doctor John Mahons dentro de la fiesta. Está bien pegado, no sabe quizás si decirle algo o no a Doña Peta. ¡No! El doctor sigue esperando a un lado, mientras la cumpleañera recibe el saludo de sus amigas. ¡No! Y por supuesto, no podía faltar la fotito del recuerdo con el depredador. Vale decir que doña Peta, desde muy joven conoció lo que es el amor. Ella se casó a temprana edad. Yo me casé muy joven, si te digo la edad, 16 años, por eso que Julio tiene 48 y yo tengo 600 años. Y sabes que pues uno sale recién de la secundaria y me casé, ya no pude estudiar. Entonces ahí ya pues cuando me separo, tenía que lavar ropa, estar en esa situación, porque no sabía hacer prácticamente nada, no estaba preparada. Sin duda que doña Peta sigue generando halagos. Y por qué no decirle, arrancando suspiros. Y es que tendría su gran admirador. Yo pensé que era lleno. No es el quirófraga. Ahí viene quien acaba de llegar. Marito. Buenos días, Mario Iribarren, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Le dijeron, déjame un beso que me dura hasta el martes. Casi buenas tardes, pero... No te preocupes. No te preocupes. Más adelante vamos a hablar de Ivana Iturbe. El día viernes yo llego a la discoteca gótica y entro al baño y los chicos me dicen lo de limpieza. Me dicen, Ivana Iturbe ha estado chapando hace una hora con Mario Iribarren acá. ¿Quién te ha hecho eso, lo de limpieza? Sí. Mentiroso soy. Y luego también alguien de seguridad también me dijo que habías estado chapando con Ivana Iturbe. Oigan, han estado todos, se lo vieran a seguir juguereando, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo. Yo como niño bueno, me fui temprano, me fui a las dos de la mañana. Claro, yo justo llegué dos y veinte. Oye, habías chapado de una a dos. ¿Qué es lo que ha hecho? De una y media. Escucha la canción, Marito. A ver. Déjame un beso que me dura hasta el nubes. Pero también la hizo sábado y domingo, ¿ah? Ah, la vio sábado y domingo. Oye, pero esta chica dice que te está haciendo octámbulo. Vamos a invitar a la gente que nos escriba al Twitter, arroba a TVP con el hashtag hola a todos. Y cuéntennos, ¿qué les parece esta nueva parejita? ¿Qué les parece? Después seguimos hablando con Mario Iribarren, pero Luigi Carvajal se defiende de todas las acusaciones que le hizo Doris Orbegoso. Dorita le dijo mantenido, que se quiso meter con la estilista del spa que tenían y hasta con Juliana Reynchipo. Veamos la nota, si se defiende Luis. Qué loco. Cuando se quedó sin trabajo, ¿quién le daba para sus hijos? Si hablar mal de mí le permite llevar un pan a sus hijos, bien por él. Pero ya se acabó, doña cojuda. Que ahora Dorita salga a decir estas cosas, como que de repente ella mantenía a tus hijos. No te puedo responder porque tengo una carta notarial. Déjame asesorarme. Me acaba de llegar hace unos minutos, entonces para mí es un poco complicado porque nunca pasó este tipo de cosas. ¿En este caso fuertes los comentarios que ha tenido ella siendo tu expareja? Bueno. ¿Qué te puedo decir? La gente se da cuenta de las cosas. ¿Consideras a Luis cobarde? Realmente, sí, pues bueno, cada uno maneja su trabajo de la mejor manera y como crea conveniente. Hace ya varios días que se armó tremenda bronca entre la morocha Dorito Orbegoso y el cumbiambero Luigi Carvajal. Parejita que hace tiempo se juraban amor eterno, pero ahora se sacan los ojos. Luigi Carvajal, hace tiempo que Dorito Orbegoso me decepcionó. Lo dijo. Dorito Orbegoso confirmó su pesadilla con Luigi Carvajal. Luigi Carvajal sobre Dorito Orbegoso está mal influenciada. Dorito Orbegoso dice que Luigi Carvajal es un mantenido. Primero, ella lo tildó a él de mantenido, pero Luigi se defendió. Pero si hablar mal de mí le permite llevar un pan a sus hijos, bien por él. Pero ya se acabó, Doña Cojuda. Yo vengo trabajando desde que tengo 7 años de edad. Miles de cosas me han ido a chupete, he cobrado con miles de cosas. He entrado a la música a los 17 años y me he dedicado a hacer música, he hecho televisión, es un programa cómico. He actuado, he hecho miniseries, he hecho teatro. Hago música, ahorita no me entro con el Grupo América. Siempre he animado en mi vida, toda mi vida he trabajado. Nunca me había dejado de trabajar. Yo no le debo nada a nadie, yo me debo a mi talento, a mi trabajo, a mi esfuerzo de toda mi vida. Pero este último fin de semana, la ex bailarina tuvo duras palabras en contra de su ex, Luigi Carvajal. ¿Y qué palabras? ¿Luigi Carvajal le pedía servicios sexuales a empleada de Dorita Orbegoso? Una vez me llegó un mensaje diciendo que mientras yo lo mantengo, él pide c*** a la otras en el spa. Cuando se quedó sin trabajo, ¿quién le daba para sus hijos? Si hablar mal de mí le permite llevar un pan a sus hijos, ¿quién por él? Pero ya se acabó, doña coj***. No es justo que a pesar que lo apoyé a él, a sus hijos y a su familia, él se burle de mí de esta manera. Sin duda alguna, todo esto le incomoda a Luigi. Y es que no puede creer que aquella persona de la cual se enamoró, ahora le pague así. ¿Cómo le estás pasando tú después de todos los comentarios que ha hecho Dorita Orbegoso? Tengo una carta notarial donde me impide un poco hacer comentarios sobre ella, así que... Hola, así que voy a evitar un poco hacer comentarios porque prefiero asesorarme legalmente, que es lo más importante para mí. Y es que Dorita ya inició un proceso legal en contra de Luigi, ya que no quiere que él vuelva a mencionar su nombre. Carta notarial que Luigi no dudó en romper, ya que afirma que en sus problemas no tienen nada que ver sus hijos. Personas que, bueno, que te conocemos, que sabemos de tu carrera, sabemos que siempre has llevado tu carrera limpia. Toda la vida. Y quizás, o sea, que ahora Dorita salga a decir estas cosas, como que de repente ella mantenía a tus hijos. No te puedo responder porque tengo una carta notarial. Este, déjame asesorarme, para mí es un poco complicado porque nunca pasó este tipo de cosas. ¿Sientes en este caso fuerte los comentarios que ha tenido ella siendo tu expareja? Bueno. ¿Qué te puedo decir? La gente se da cuenta de las cosas. ¿Tú sientes que quizás ella lo está haciendo por un tanto de molesta, despechada? No lo sé, no quiero hablar de ella, es que sería responderte, no puedo responder nada. Si no, encantado en la vida de decirte mil cosas. ¿Tan mal terminó la relación para que ella tome esa actitud? Por eso que no te puedo responder nada, me encantaría decirte mil cosas. Me encantaría decirte mil cosas, pero déjame asesorarme legalmente y saber qué puedo responder. Si no, encantado. Y es que Dorita no solo está diciendo cosas fuertes de Luigi y su familia, sino que también deslizó que él habría tenido un afer con la cantante Juliana Rengifo. Si vemos su historial, el señor ha sido involucrado con muchas personas, como Juliana Rengifo, entre otras. Para mí, Juliana es una señora, y si Dora no tiene pruebas, habría atentado contra su moral. Incluso con la chica que mencionó del spa, tendría que demostrarlo. El señor ha sido involucrado con muchas personas, como Juliana Rengifo, entre otras. Cosa que a Juliana le molestó mucho, y se expresó así, vía su cuenta de Facebook. Cuando un artista de verdad necesita que le den la mano para hacer conocido su trabajo, gran parte de la prensa, ojo, no todos, pero para escándalos, te revientan el celular. No pues, así no juega Perú. Esta novela cholibudense empieza a sacar nuevos capítulos. Luigi no niega aceptar la oportunidad de pararse delante de un banner, o confesarse en algún programa para desenmascarar a su ex. Ya por un tema judicial se va a ver todo esto, y ya no quizás viéndolos en un banner, en algún programa. No sé cómo van a ir las cosas de aquí en adelante, déjame asesorarme, y nada más, asesorándome voy a poder hablar. Es con una imagen que no pueda decirte cosas, sé que es su trabajo, pero no puedo decir nada. Es con esto quizás. Sí, un poco incómodo. Gracias. Gracias. Sin duda alguna, esta historia tiene para rato. Él no va a hablar, no sé, que le den ocho ruquitas. Le han asesorado que rompa la carta notarial, eso le han asesorado, Dios mío. No, no creo que nadie le haya asesorado eso. Sin duda Dorita está muy dolida, pero sí creo que se sobrepasó al mencionar a los hijos. Me parece que ahí sí los han debido de tener al margen. Que ella los mantenía, que ella les daba de comer, que dice que les lavaba la ropa, que les curaba la fiebre, todo. Eso sí no. Pero yo ayer que veía un programa del 2, Dorita decía que ella no iba a hablar de los bebés, que no iba a meter a los bebés, y por más que le querían jalar la lengua, ella insistía, parece que se dio cuenta que había metido la pata. Porque ya los mencionó, pues, ya habló, ya dijo todo lo que tenía que decir, y ahora simplemente la bola de nieve va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y meter a la empleada del spa, no hay ninguna prueba que la empleada del spa haya tenido algo con Luigi Carvajal, y luego ha metido a Juliana Rengifo, y Juliana está isélica. Oye, pero tan infeliz era, ¿y por qué aguantó tanto? No sé, como 4 años y medio. Bastante, ¿no? Lo que yo no entiendo es por qué todas las parejas que terminan, te juro que no se me viene a la mente una que no, salen a pelearse, trepitas a salir. ¿Por qué no puedes terminar y decir, ¿sabes qué? Mucho gusto, muchas gracias. Sigue tu vida, sigue tu camino. Porque problemas de hecho que han habido, ¿no? Todo el mundo tiene marido. Bueno, Luis se fue corriendo y no quería contestar porque parece que el sábado lo va a contestar en el programa de usted. Ahí lo van a asesorar bien. Ahí lo van a asesorar bien. Es por eso que no podía hablar por completo. Pero si tiene, no, por la carta notarial no habla. No, ¿cuánto le irán a pagar, pues? No, la carta notarial paga el impuesto, paga el impuesto. 10.000 soles podrán pagarle de repente este sábado porque no le quería contestar. La reportera preguntaba, preguntaba y preguntaba y ya no contestaba nada. Y se fue corriendo. Bueno, se va a asesorar al otro lado. Ah, asesorar. Asesorar, bueno. Asesorame. Asesorame, asesorame. Esperaremos, pues a ver qué pasa. Bueno, pero de todas maneras vamos a hablar todavía en lo que viene de días, eso seguro. Oigan, hay un nuevo personaje en Hollywood. A ver, suéltanos pistas. Ese, aquel hombre que se chapó. Pistas de la Canadá. El que se chapó a Andrea San Martín y que el día del recorrido no me quiso declarar nada. Ese. El hermano de Gino Acereto. El medio hermano de Gino Acereto. J. Ahí está, J. Parece que no sabe hablar. Vamos a conocer un poquito más de J. El ámbito del video. No me jota. Un nuevo figuret y se suma a las filas de la farándula limeña. Casi, casi gratis. Solo le bastó ser hermano de un participante de reality y chaparse a la mediática del momento. Creo que una acción vale más que mil palabras, ¿no? Yo rehaga mi vida saliendo con otras personas no quiere decir que lo que haya dicho haya sido mentira. No tenemos una relación. No le ponemos un título. Nos seguimos viendo. Es un chico muy bueno, muy respetuoso y es lo único que me importa. Creo que lo importante es que tengan las cosas claras tanto José como yo. Pero, ¿quién es este nuevo figureti? Pues nada más y nada menos que José Luis Benzaquén, el medio hermano de Gino Acereto. Sí, señora. Aquel personaje que vimos en una oportunidad agarrarle los brazos al público para que lo cacheteen. Vas a dar un tiro 360 para que te pegue con más fuerza. ¿Ok? ¿Vale? ¡Tres, dos, uno, campeón! ¡Eso! ¡Au! 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 El mismo que también hizo la fintaza que cantaba en un show de su hermano. Esta vez el tal Jota llegó a la presentación de las chicas doradas y coincidentemente apareció justo, justito cuando entrevistábamos a Andrea San Martín. ¡Qué tal suerte la nuestra! Ilusionada de repente por la nueva amistad que tienes ahora que se te ha visto cercana a Jota. ¿No puede volver más? Ilusionada, así como ilusionada, ilusionada suena amor, ¿no? Este, feliz, feliz de tener una persona con quien compartir momentos lindos. Si podía, se da un salto y no lo sé, la verdad. A mí me contó un pajarito de que no le gusta salir, no le gusta el alcohol, el cigarrillo, nada, no le gusta salir. Y que hoy va a ser un esfuerzo a ver a alguien muy especial para él y va a estar acá. A todos. ¡A todos! ¡Ay, qué! Ha venido especialmente para verla. ¿Ah? ¿Qué? Ha venido especialmente para verla. Escúchame, el problema es que era la... ¿Por qué estoy en la foto ya? ¿No sé? ¿Por qué estoy en la foto ya? Gran detalle venir a verla. Sí, bueno, apoyarla en la activación, ¿no? En esta inauguración, ¿no? Pero no contento con eso, se hizo el interesante tratando de esquivar las preguntas de los periodistas y haciéndose al que no conoce Lima. ¿Qué onda? ¿No vienes para apoyarla a ella en especial, a venir a verla? Sí, claro, sí, 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 ya te respondí diez veces lo mismo, sí. ¿Ya no vienes a su show? No, yo recién he llegado hace cinco meses, no sabía en realidad todo eso. Nada de esto, lo que pasa es que en verdad me preguntó cómo eran las cosas acá y le dije que si quería podía venir a ver el show con las chicas y genial que haya podido venir, ¿no? Porque en verdad él no es mucho de salir ni nada, y mucho menos de esto, en verdad. Va a pisarlo, ¿no? ¿Qué andas? ¡Mota, escúchame, Mota, que te vayas! Mientras las chicas hacían su presentación en el escenario, el hermano de Acereto solo atinaba a aplaudir. ¡Mota, escúchame, Mota, que te vayas! Luego intentamos hablar con este personaje, pero ¿cuál divo trataba de esconderse de las cámaras? ¿Con qué fin? Hasta ahora no entendemos. Bueno, vino Jota, sí, el amiguito cariñoso de Andrea San Martín vino al show a verla. Ahí está, él es gorrita negra de cuero y bien parecido a su hermano, Gino Acereto. Al no saber qué más hacer, el tal Jota se fue a los camerinos de las chicas para quedarse plantado ahí y esperar que salgan todas para inmediatamente salir sin dar declaraciones. Jota, Jota, el ramo de rosas que le has traído a Andrea. Jota, Jota, la mamá de Andrea no te pasa. Jota, Jota, un ratito. Jota, ¿qué sientes por Andrea, Jota? La mamá de esa cadera suelta del pelo, te muestre tu tele. Lo cierto es que este personaje no ha hecho ni un mérito por estar en pantalla y digamos que sus únicos galardones en el espectáculo han sido ser medio hermano de Gino Acereto y chaparse a una mujer embarazada que acaba de llorar por su ex. ¡Qué lindo muchachito! Oye, Bernal, ¿dónde te pareció este chico? Bueno, está con nosotros Vanessa Geriz. ¡Vanessa Geriz! ¡Vanessa Geriz! ¡Música! ¡La red, Vanessa Geriz! Ella es una chica adorada y cuéntame, ¿cómo ves eso que Andrea San Martín a los cuatro meses de embarazo entacada a las tres de la mañana haciendo un show en un escenario pero de dos por dos hasta con el kabuki que te puede matar? Un día se metió un kabuki en la boca y casi ni afirma, ¿de verdad? ¡De verdad el kabuki! Sí, a mí se me adoró la verdad un pedacito de papel a cara, horrible. Mire, he estado viendo las imágenes, yo estoy feliz de que Andreita va a tener un hijo y todo, pero considero que está exponiendo demasiado su embarazo, ¿no? Y más aún, un lugar donde todo el mundo fuma, hay demasiada nicotina, también el ambiente y todo. Entonces, eso sí puede afectarle la barriga, ¿no? Entonces, ella debería tener un poco más de cuidado, ¿no? Ella dice, bueno, que está haciendo caja chica porque el papá todavía no se pronuncia y no sé cuándo se va a pronunciar, pero... Bueno, pero en realidad ellos tienen que conversar, ellos tienen que hablar, tienen que comunicarse porque van a tener un hijo de por medio. Ya, si el pasado, si él le levantó la mano, no, es lamentable realmente lo que ha pasado, pero ahora van a tener un hijo y tienen que conversar, tienen que dialogar, porque ella no puede estar en las discotecas, obviamente, haciendo este tipo de shows. Tú no lo hubieses hecho con cuatro meses de embarazo. Ni hablar, ni hablar. ¿Te hubieses chapado a un chico también con cuatro meses de embarazo? No, no. Es una falta de respeto para la barriga. Pero, Vane, considerando también, por otro lado, que Andreita, el único medio para trabajar es ese, Andrea no está ahorita trabajando de ninguna manera y es en lo que ella se excusa, ¿podríamos librarle por ese lado? Bueno, en realidad, el trabajo siempre tiene que ser primordial para uno, pero en ese caso, que una persona está embarazada, que está gestando recién en los primeros meses, es una situación bastante complicada. Ahora, decir que no tiene plata, yo no sé cómo han sido sus gastos, pero en el anterior programa nosotros ganábamos bastante bien, entonces... Donde ella trabajaba. Debe haber ahorrado, entonces. No, también en las chicas doradas y qué sé yo, ¿no? Ahora dice que ella también compartía los gastos con Sebastián, como habrá sido... A lo sumo, de repente, lo que hubiese hecho, bueno, presentar a las chicas doradas, pero de verdad, a mí me pareció demasiado cuando vi que ella, bueno, se pone de espaldas y el hilo dental, es una mujer embarazada, mostrando el trasero, me chocó más, no sé si será cucufatería o qué, pero me quedé en shock, no, me quedé en shock cuando vi el trasero de una mujer embarazada, no lo vi ni siquiera dulce. No, no, claro, claro. Ni sexy, ni dulce, ni nada. Es una falta de respeto en realidad para el embarazo, ¿no? En sí. Yo creo que a Andredita lo he hecho también para provocarlo un poco a Sebastián, ¿no? Mira, tú haces esto, entonces yo también lo hago. Pero en un momento se cogía del banner porque tenía miedo de caerse en ese escenario. Bueno, el escenario es chiquito, con la gente que conoce el... Chicos, espérense un poco. Luis Enrique, ¿qué nos quieres comentar? No, 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 nada, algo muy importante, pronto la gran final de combate y van a ver nuevos jales. ¿Quieren enterarse? ¡Oye, sí! Vamos a ver un videíto. Ay, Luis Enrique. A ver, a ver. Un videíto, por favor. A ver, vamos a ver el video. No, 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 no. Bueno, bueno, oye, está tan secreto esto. Ay, pero yo quiero saber los nuevos jales de combate. Vanessa, ¿podrá hacer Susan un nuevo jale de combate? Podría ser, regresar. Por eso regresamos a un video, pues. De repente, Mariri Barren se va o se queda para la temporada. ¿Te vas? ¿Cómo te vas a ir? Porque te jala el amor para otros lados, ¿o qué pasa? No, o de repente ese amor de Mariri Barren se va. Oye, Betona, llegaron los jales. A ver, veámoslo. Ahora sí. Ahora está en fe. Las cosas en combate están complicadas, no solo por las competencias, sino porque ya estamos cerca a la final, a la que todos quieren llegar, pero solo algunos podrán lograrlo. Y sobre todo, solo un color será el campeón. Si los combatientes tuvieran la potestad de eliminar a alguien, ¿quién sería? Sería, podría eliminar a Karen Dejo, porque es muy fuerte. Podría ser una Macarena, el que es fuerte, y podría dejar medio inestable el equipo. Desearía eliminar a Pancho, porque es uno de los más fuertes, pero para mí me gustaría que estuviera en la final para competir y que haya una competencia rígida y de verdad. Me gustaría eliminar a Fabio, pero no eliminar en una eliminación normal, sino en una final, ya que para mí es el mejor del equipo rojo. La verdad que, bueno, por ahora no veo a Alejandra Baigorria, que era unos años atrás, por ahí puede ser. De todas maneras, Fiora es la Kiriquiño, ella no va a llegar a la final. Sería definitivamente eliminar a Pancho para poder el rojo tener la delantera. Me gustaba más por la Kiriquiño. En la nueva temporada, ingresarán nuevos jales, y quién sabe, otros regresan. Me gustaría que regrese Ernesto, Ernesto es un competidor muy bueno, me gustaría que regrese, porque deportivo, pero para el equipo verde, obvio. Obviamente, Ernesto Jiménez debería estar aquí con nosotros y luchar por esta final. Me encantaría que regrese Ernesto, me gustaría que regrese él, porque para mí él es el máximo competidor con el que alguna vez me he enfrentado. Y que vuelva Cotto, me encantaría que regrese Cotto, porque él es espectacular, es mi amigo. Guti, de repente, Omilet, Bruno, el pelón, porcito, no hay un pelado más, necesitamos al calvo. Me gustaría que regrese Jengo, le da un poco de vida al programa de paso también, con sus locuras. Sería interesante verlo en reencuentros. A Sebastián también sería bueno ver qué nivel de competencia tiene. No, la verdad que yo espero que para la próxima temporada vengan gente nueva, caras nuevas, y que realmente compitan. No que solamente vengan a hacer show o vengan a trabajar como modelos, porque yo creo que Combate es una competencia donde la gente viene a competir. Miguel Arce, de alguna manera también Bania, la hermana de Mario Jarr, Sabrina Jarr, que resultó ser una buena competidora. Está claro, mi hermano Bruno, sin duda, porque es la persona que más quiere en el mundo. Mi hermano es un monstruo compitiendo, después de mí. Alondra García Miró se encuentra en Lima junto a su amado Paolo Guerrero, quien sabe que se anime y regrese a combate. ¿Les agradará la idea a sus compañeritos? Por supuesto, Alondra iba a ser buenísimo, pero lamentablemente iba para el equipo verde. Pero ella de rojo iba a quedar una cosa impresionante. Y ahora que Paolo está de Flamengo, tiene que ser rojo. Alondra tiene que ser rojo, depende rojo y negro. Y como es mi equipo de mi corazón, Flamengo. Ahora sí estoy contenta, porque Flamengo es lo máximo. En competencia no sé si le vaya tan bien, porque siempre en competencia a ella es una de las que le faltaba fuerza, pero siempre estaba ella muy decidida. Si regresa sería bueno, sería lo máximo. Tal vez para mi capital no tanto, pero yo creo que sí me gustaría que vuelva. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que ya quedó atrás lo que pasó. Y ya está superado por ambos partes, así que bienvenida. Hombre, sí, es una vieja compañera y muy buena chica. Y bueno, si estuviera aquí, bienvenida sea, por supuesto. Claro, que ingrese todo, que ingrese todo y hagamos una fiesta y nos olvidemos de competir. ¡Eh, eh, eh, eh! Claro, me encantaría que regrese a Alondra, por supuesto. Yo la quiero mucho, le deseo lo mejor. Igual tiene que venir a combate a ganarse por lo menos un día de uniforme. Sería paja también, con doña Petri y Paola. En unos días será la final. ¿Quién ganará? ¿El rojo o el verde? Solo esperemos que gane el mejor y sin trampas. Falta poquitito para la gran final de esta temporada. Mario, Mario, ¿te contaste con Jenko por ahí? Te juro que me acabas de conversar con Jenko justo cuando llega. ¿Qué te dijo? Jenko está flaco, está con pelo y lo único que le faltó puede decirme que Dios te bendiga. No, te lo juro. ¿Podría volver a combate Jenko? ¿Tú te imaginas lo que sería eso? Pero les parece buena idea. A mí sinceramente. Se acaba de separar de divorcio, bueno, todavía no está en proceso de divorcio, pero están ahí con esa cosita todavía es muy pronto. El tema complicado es el tema de Paloma, ok. Pero fuera del tema de Paloma, a mí sí me gustaría que regrese Jenko porque Jenko es de los competidores que más ganas y más punche le metía a la competencia. A mí me encantaría ver a Jenko también en combate nuevamente, me encantaría. Y Paloma es una persona profesional, creo que no tendría ningún problema en cruzarse con él. Cuando está en combate la ha vivido Jenko. Bueno, Guti, Milet Figueroa también podrían ser buenas opciones, ¿no? No, nunca saben. Bueno, chicos, nos vamos a ir a un corte, pero no te salvas, Mario. Después del corte nos cuentas todos los detalles de las cositas que han pasado con Ivana. De los chapes. Y además, chicos, vamos a hablar, no sé si han escuchado de este juego, entre comillas, que se llama el Charlie Charlie. No hay ningún juego, no hay ninguna broma, es peligroso. Después del corte también hablamos de eso, así que no se muevan, ya venimos. Wow, Mario Ibarra, él se enamoró. Ya venimos, nos lo cuenta todo después del corte, que gola a todos, el show de la mañana. ¡Ah, qué sacaría! ¡Esto! Vanessa, sienta. ¡Wow!